De la sobriedad de la cocina a la continuidad que ofrece una librería para unir ambientes. Todo eso es lo que nos propone Diego Rodríguez, un interiorista que no para de romper moldes y que ha hecho de los colores poco tradicionales una de sus razones de ser. Pedro Lezcano es uno de los integrantes del equipo de concepto Diego Rodríguez. Con el atrevimiento de colores que quizás muchas veces no nos atrevemos a realizarlos. Aquí vemos por ejemplo el naranja que combinados con estos colores sobrios, como he dicho, pues queda una armonía perfecta y yo creo que agradable incluso para la vista. Diego Rodríguez lleva 35 años dentro del mundo de la decoración y en este tiempo se ha distinguido por su intuición a la hora de atisbar cuál será el futuro. Un futuro que pasa ahora, según él, por personalizar cada una de las casas desechando las tendencias existentes en cada momento.